¡Pero vamos a hacer el TORTILLA CHALLENGE! Alessia Es una ¿Cómo están? Yo lo que hacen como doble No, una, una, una Ay Dios mío Hacerlo con juguito de naranja Hacerlo diferente a todo el computador ¡Diferente! ¡Nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.